Sara Sálamo está completamente embelesada con su hijo recién nacido. Cada publicación nueva en Instagram es una declaración de amor al bebé que nació hace poco más de una semana. Dentro del coche, en su sillita y con su madre sonriente mirándole con mucha ternura. Así es la imagen que ha compartido la actriz este lunes. ¡Ay, cachorro! Contigo cada minuto es una aventura. ¿Cuánto estoy aprendiendo? Se me cae la baba al mirarte. Con Isco involucrado en la pretemporada del Real Madrid, Sara Sálamo tiene tiempo de sobra para disfrutar con el pequeño. Este fin de semana, de hecho, publicó un vídeo en la misma red social en la que no duda en probar literalmente a su retoño y mencionar al futbolista. Esto que hemos hecho es de lo más comestible. Seguro que la Canaria sigue regalándonos momentos como este en las próximas semanas, porque difícilmente saldrá del hechizo en el que se encuentra desde que dio a luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!